Pablo Salaquet, solamente dar una cifra a Pato Muñoz, tiene que ver con lo que dice el CERVEL en estos momentos. Ahí está, 62,54% para Bachelet, Matei 37,45%. Acaba de reconocer su derrota Evelyn Matei. Pasó hace cosas de segundos y ahí está una imagen del comando. Esto lo dijo ella en las afueras de su casa, va camino al comando y allí va seguramente a oficializar una declaración. Pero ya ha dicho al paso que sí, que la elección está virtualmente zanjada, que ganó Michelle Bachelet. Lo que habrá que ver es con qué votación y vendrán más discusiones respecto de cuánta gente votó también. Yo le quiero preguntar a Pablo Salaquet si esto es lo que esperaba. 62,54% para Bachelet, 37,45% para Matei. A ver, yo creo que todos queríamos ganar y todos estábamos en el si se puede. Pero la verdad es que hay que ser realistas. Dada las condiciones como enfrentamos esta elección, no solamente en virtud de que Evelyn Matei, nuestra candidata, gran candidata, llega como tercera después de Paso Lórez Goldborn y de Pablo Longueira. Sino también de las condiciones deterioradas de la alianza, con un pacto electoral que no existe. En peleas que jamás se debieron llevar a cabo, donde perdimos dos senatoriales por realmente falta de liderazgos. Nunca habíamos perdido la segunda región cuando se sabía que el caso de Cruz Coque era riesgoso. Pablo, perdón, para aterrizar, ¿falta de liderazgo de quiénes? Bueno, de quienes dirigían los partidos. ¿Carlo Larraín, Patricio Melero? Falta de liderazgo de quienes dirigían los partidos. Cuando además, mucho más el caso de Carlos Larraín, y lo he dicho hoy día públicamente, cuando el caso de Carlos Larraín tenemos un senador como, no es cierto, Cantero, que se le podría haber bajado, o como Bianchi, que se va con París y después con Bachelet y no pasa nada. Ahora, como los dos senadores de la Metropolitana que hacen campaña sin Eveli Matei, y todo, él lo aplaude cuando él, una semana antes de la elección, 10 días antes, en pleno cumpleaños de Eveli Matei, en San Bernardo, yo estaba allá, había declarado que por qué no había sido Goldborn si él mismo se encargó de hacer lo imposible por bajar a Goldborn. ¿No es cierto? ¿Perdón, usted culpabiliza a Renovación Nacional? No, no, aquí yo no vengo a hacer cuchillo, yo vengo a hacer diagnóstico. Yo creo que aquí la alianza tocó piso, no con generosidad, con amplitud, con liderazgo, con... Mira, por eso estoy muy contento que Eveli Matei, con su capacidad, con su lucha, con que... infraudicable, que ha dado, y que por eso estamos en este 37, 38%, porque había sido imposible este escenario donde tenemos a Michelle Bachelet que venía con la ola. Su mensaje va de acuerdo a lo que la calle pide. Más allá que ella se lo crea o no se lo crea, pero se adaptó a la calle. Y nosotros hemos tratado de ser consecuentes con lo que nosotros pensamos, ofreciendo a Chile un cambio, seguir creciendo, pero dentro de lo que es y creemos nosotros. No hemos estado haciendo un mensaje posiblemente tan de calle. Pablo. Ese mensaje que da Mario Desbordes cuando dice, Eveli Matei ya ganó porque logró unir a la derecha, para muchos chilenos, le voy a decir honestamente, para mí es un contrasentido, porque hemos trabajado en prensa durante todo este tiempo escuchando solo desavenencias, solo desavenencias. Y él dice, logró unir a la derecha y me parece que no se le puede pasar la cuenta a Eveli Matei, pero si hay algo que no hizo la derecha es ir unido. No, no, a ver, yo creo que con todo el cariño y respeto a Mario está viendo el mundo de su ombligo. O sea, a ver, digamos las cosas como son. Eveli intentó unir a la derecha, pero nunca se pudo unir a la derecha, ni siquiera se logró unir cuando Pablo Longueira, con quien me tocaba acompañarlo, con quien compartía, no es cierto, oficina, ganó la armaria. Esa misma noche, Andréa Lamar no tuvo la grandeza de reconocer su triunfo. Al día siguiente le exigieron a Joaquín Ladín dejar el cargo, no es cierto, de jefe de campaña. A los cuatro días, Carlos Larraín hace un pacto con la democracia cristiana para el binominal. ¿Cuándo está unir a la derecha, que yo me acuerde? La forma como antes que la Constitución atacara a Lórez Goldborn, Andréa Lamar y también la Renovación Nacional. ¿Unión? No hay. No ha existido, pero Eveli Matei sí logró una unión a nivel de la generación de recambio. Sí logró juntar a los Felipe Kass, a los Rodrigo Delgado, a las Marcela Zabat, a las Carla Rubilar. Eso sí lo logró. A los Jaime Belolio. ¿Cuánto? Ella logró unir al futuro. Y eso fue maravilloso. Pablo Salaquieto, ¿usted es tan crítico también con el rol que jugó la moneda, específicamente el presidente Sebastián Piñera? Yo diría que, tal como él ha hecho un gobierno muy bueno, en una parte de luces y de sombra, las sombras están en la comunicación política, el manejo. Falta calle en este gobierno, claramente, ¿no es cierto? Al primero que le faltó calle, por decir alguno, a Cristiana Rublé, cuando implementa un sistema que Chile no está preparado. No es que no haya que implementarlo, yo soy a favor de este sistema, pero fue un transantiago de la política. Porque si tú quieres implementar un sistema de voto voluntario, primero prepara a la gente, ¿no? O sea, hace educación cívica en los colegios, en las juntas de vecinos, en las organizaciones, en la ONG. ¿Qué duro usted dijo transantiago de la política al voto voluntario? Lógico, porque el transantiago no era algo que no debía implementarse, sino que paulatinamente, preparando el ambiente, tenías que tener primero, ¿no es cierto?, preparado, no sé, las calles, ¿no es cierto?, la vía exclusiva, después los lugares de pago y por último ponían los buses. Aquí pusiste los buses sin tener nada implementado, porque le dijiste a la gente, vaya a votar. Y no la capacitaste, no le enseñaste la importancia a cada persona de su rol para construir la sociedad y de su importancia para hacer país y patria. Entonces, obviamente, que aquí el equipo del gobierno, más todos aquellos factores políticos que se la jugaron por esto, porque no solamente fue el gobierno, y también el septiembre negro. Obviamente que hablemos, o ponemos un nombre, fue un septiembre negro, o sea, que nada favorecieron las declaraciones y actos del gobierno a Eveli Matei. Yo creo que esas dos cosas sí marcan.